El multimillonario contrato para continuar con la publicación debida del periódico del gobierno petro el presidente de la república tendrá dos nuevas ediciones de su publicación impresa cada una por más de 600 millones de pesos según se reveló en el documento del departamento administrativo de la presidencia de la república y al que tuvo acceso info by colombia el periódico vida dedicado a publicar la gestión del presidente de la república gustavo petro tendrá dos ediciones más info by colombia conoció el lunes 11 de marzo la minuta del contrato inter administrativo 179 de 2024 firmado por el departamento administrativo de la presidencia dapre en el que se destinará una multimillonaria suma para la producción e impresión de este producto comunicacional con 500 mil ejemplares en cada edición presta los servicios de impresión y distribución a nivel nacional del periódico oficial de la presidencia de la república según especificaciones proporcionadas por la secretaría para las comunicaciones y prensa se precisó en el mencionado contrato firmado por luz carime fernández castillo subdirectora general del dapre y andrés rené chávez fernández gerente general encargado de la imprenta nacional de colombia encargada de esta labor en el documento se especifica que el contrato es por el orden de los 1208 millones de pesos para producir un total de un millón de ejemplares en los dos tirajes con características por pieza de un impreso de 24 páginas a color con un tamaño de 29 por 36,5 centímetros que tendrá una frecuencia de circulación entre ediciones de un mes de esos millones de periódicos 256 mil serán distribuidos en bogotá 128 mil por edición y el resto en las principales ciudades del país a su vez en medellín se entregarán 96 mil ejemplares en las dos ediciones 72 mil más en cali en barranquilla 56 mil y de a 32 mil en cartagena bucaramanga y cucuta mientras que el resto de periódicos serán enviados a manizales valleupar santa marta villavicencio y bagué neiva armenia montería cincelejo popayán pasto buenaventura río hacha y demás ciudades del territorio nacional aunque se guardará un inventario de 200 mil periódicos contrato ya está subido al seco 2 de acuerdo con la información consignada en el portal de contratación seco 2 el informe de selección se subió a la plataforma el 11 de marzo a la 1 y 55 la tarde como parte del proceso de contratación directa los recursos para proceder a la celebración del contrato fueron soportados de certificado de disponibilidad presupuestal número 33 7 24 del 1 de febrero de 2024 por un valor de 1.372 millones 617 mil 350 pesos así que o plasmado en la justificación del contrato propuesta de la imprenta nacional es más competitiva según el dapre en su argumentación el dapre indicó que en términos económicos la cotización de la imprenta nacional de colombia resulta más favorable y conveniente por la diferencia de precios respecto de la presentada por servicios postales de colombia sas por lo que se concluyó que los valores de la entidad se encuentran dentro de los precios de mercado para este tipo de servicios esto teniendo en cuenta la valoración que se hace de la experiencia de dicha entidad con otras entidades estatales y la comparación de costos que se puede realizar con la propuesta presentada por servicios postales nacionales 472 en consecuencia desde el punto de vista económico por las razones expuestas se considera que la propuesta más conveniente es la de la imprenta nacional de colombia se leyó en la documentación adjunta en la minuta el plazo ejecución de este nuevo contrato será de dos meses contados a partir del cumplimiento en los requisitos de perfeccionamiento y legalización lo anterior pese a que el 6 de marzo hernando cortés líder de juventudes del partido de salvación nacional indicó que con la circulación de este rotativo se estaría violando la participación de la oposición por lo que pidieron la restricción de la circulación del medio oficialista todos sabemos que el gobierno nacional necesita poder difundir sus mentiras y para eso tiene su periódico vida y para eso también tiene rtbc que lo tiene convertido en el telesur colombiano por eso desde el movimiento de salvación nacional radicamos una opción de protección a los derechos de la oposición para que el consejo nacional electoral nos garantice a las organizaciones opositoras al gobierno espacio en estos medios de comunicación expresó cortés los derechos de los derechos de la oposición